¿Sabes qué? No es necesario que te cases conmigo. El show es para las visitas y todavía no llegan. En todo caso, los balagueres van a estar súper contentos. Lástima que esté tan lejos de la realidad. Pero Sol, tienes que creerme, yo te amo de verdad. Ay, ¿sabes qué? Cállate, no me lo digas ni una sola vez más porque si no te meto... ...y ahora déjame tranquila que me tengo que preparar. Porque a diferencia tuya, a mí me cuesta mucho seguir mintiendo. Oh, Charlie, el Bloody Mary se prepara con Tabasco. Ay, no, lindo, no con Tabasco, se prepara con glamour. ¿No escuchaste esa historia de que Brad Pitt le puso un anillo de diamante dentro de un Bloody Mary? ¿Y se lo regaló a la Angelina Jolie? No, te escribo y se te ha coladillo. No, se te ocurra, no. Pero qué romántico, dejo y me gine así en el fondo. Si Martín me hiciera un regalo así, pescaría el anillo y se lo tiró por la cabeza. Voy a ver qué me... ¿Sí? Hola, Tomí. Gido. Hola. Mira, si vienes a buscar a Martín, te digo al tiro que se fue como hace medio. No, 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 es buscar a Martín. Venía a saber cómo estás tú. Ay, qué amable. Aquí pasándola, ¿quieres un trago? Bueno. ¿Sí? No, no, la pena. Por supuesto. ¿Estás con la dépre? No, 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 estoy un poco chato. Estoy chato que tu mamá y Martín andan haciendo negocios por ahí y nosotros encerrados acá. ¿Que no te invitaron a la comida? Está bien. No. ¿A ti tampoco? Ay, a mí menos, así que somos tres. Hagame un salud por los desplazados. Salud. O sea, yo estoy acostumbrado a que me desplacen por la pega, pero para ti debe ser muy heavy. No, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a mi mamá porque me encuentro muy injusto que trate así a la gente que la quiere. No, 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 no llame a tu mamá. Siempre nos va mal con ella. Sí, sí, sí. Pero es que hay que hacer algo. No, hazle caso a Charlie, no llame a tu mamá. Mira, yo tengo una idea mejor. Adelante. Bienvenida, ¿te ayudo con el abrigo? Ay, gracias, gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Toda la tarde exprimiendo los limones de pica, por favor. Asiento, por favor. Solicita, mi amor. Asiento, el limón de pica. Qué barrio encantador. ¿Verdad que sí? Yo diría que es más bien un poco impersonal. Impersonal no es la palabra. Él quiere decir algo como un barrio más típico, más bonito. Tintoresco. Es que a Martín le gustan más las relaciones fluidas y libres con los vecinos. Claro. Si nosotros estamos aquí, más bien por razones de seguridad. Exacto. Ah, sí. Pero es que no hay barrio tranquilo ya. No, por supuesto. No. Pero la puerta giratoria. Atró. Y usted, ¿ustedes viven cerca? No. Sí. Ay, qué divertido este don. Te pasa lo mismo que a mí. Frank y Martín son iguales. Nos ponen un pie en la calle. Andan todo el día. Me carga a caminar. Igual que a mi marido. Que todo sea rápido. Pero, ¿cómo no ponen un pie en la calle? Si usted es deportista, ¿no? Ah, no, sí. Muy deportista. Sí, claro. Martín tiene una agilidad impresionante. Se pasa saltando de una cosa a otra. Tú juegas tenis, ¿no? Hago tenis, esgarrocha, rayuela también me encanta. Bueno, brindo. Con nuestro nuevo auspiciado. Sí. Salud. Después hablamos de eso. Hablemos ahora. No, no. Es que hay que conocerse un poco más antes de hacer negocio. Bueno, pero si vamos a hacer negocio, no a casarnos, pues. En el sentido del humor de mi mujer es fantástico. Por eso yo me enamoré de ella. Y por su fe en Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿por qué no pasamos a la mesa mejor? Buena idea. Esto está bien. Si quiere, se puede llevar. Huele exquisito. Huele exquisito. Huele exquisito. Huele exquisito. Huele exquisito. Tomar vino en la comida no. Tomar vino en la comida no. Qué mesa más linda, Sol. Sí, qué bueno. Gracias. Gracias, por favor. Gracias. Permiso. Por favor, un puesto en la mesa. Gracias. Se ve exquisito. Ya, se va a hacer vinito. ¿Vinito? Sí. Ya, por favor. Muchas gracias. ¡Cállame las manos de encima! ¡No vuelvas a tocarme, imbécil! A ver, Sol. ¿No estaremos frente a una exclusiva escena de reconciliación de los PEL? Esta pareja me confesó que a veces pelea de mentiras solo para poder reconciliarse. Esta no es una peleita falsa. Me está costando mucho soportar este idiota. Idiota, imbécil, tonto. Este estúpido. Cualquier apelativo es insuficiente para definir cómo me pongo cuando estoy con ella. Qué ternura, Martín. Yo pensé que Sol realmente se había enojado contigo. No, es muy traviesa. Pero veo que lo de ellos es pura amor. Sí, pero una forma rara de manifestarlo. O no manifestarlo, es un tono. A ver, Sol. Por favor, acompáñame a la cocina. Quiero la receta de este plato para hacerse la mejor. Sí, dale también de que brulee porque me encantó. Oye, está la chucana, la llego. Bueno, pero a mí de chucana ya lo suena. Toda regla. No lo soporto, Marta. No lo soporto. No quiero verlo mal. Bueno, yo propongo que hagamos un brindis por el matrimonio. Porque finalmente lo más importante es que pase lo que pase, estar juntos ante todo. A ver, Sol. No estamos aquí porque somos un grupo de buenos amigos. No, estamos aquí para hacer negocios. ¿O tú crees que para mí es muy fácil sentarme a la mesa con Núñez y fingir que estamos casados? Bueno, pero tú puedes hacerlo. Yo no soporto ver a Martín haciéndose el simpático y el cariñoso conmigo e insoportable. A ver, ¿y desde cuándo Martín se te hace tan insoportable? ¿No será que efectivamente tienes a otra persona y quieres dejar todo esto botado? Contéstame, Sol, y no me mientas. Ojalá tuviera otra persona. Pero no. Me basta con Martín Pérez para complicar mi vida. Bueno, ten mucho cuidado. Tú sabes todo lo que está en juego, ¿verdad? Ahora, querida, te vas a calmar. Te vas a tragar tu rabia por Martín. Y vas a volver al comedor con una sonrisa en los labios. O tengo que recordarte otra vez las obligaciones que tienes conmigo y con el canal. Perdón, no, Martín, pero Consuelo está muy molesta. No está habituado. Y yo tampoco a situaciones de este tipo. Es verdad, Martín, no estamos habituados. Mira, yo siento mucho lo que te está pasando con Sol. Pero, sin querer entrometerme, pienso que ustedes deben tener una conversación muy profunda. Porque, ¿sabes, mi amor? Muchas veces cuando las señoras estamos tan alteradas, también es responsabilidad de los maridos. Ah, no, por supuesto. Yo te encuentro toda la razón. Qué bien te bautizaron, Consuelo, Consuelo, fantástico. Pero es que lo que pasa es que yo no tengo la misma experiencia que tienen ustedes en el matrimonio. A ver, pero no trate de vieja la señora, pues, hombre. ¿Qué edad tiene? ¿Ella 50, 56? Don Marcial, Consuelo, ¿se van? No era nuestra intención, pero parece que este matrimonio tiene algunos problemas que solucionar antes. Sí, ¿no? Tienen toda la razón y por eso mismo quería hablar con ustedes. Si me pueden acompañar, por favor. Es un minuto. Sí, claro, claro. Permítame. Yo les quiero rogar que, por favor, perdonen a Sol. Yo sé que lo que hizo es totalmente imperdonable. Trata vacía, su marido, en fin. Pero si ustedes supieran la razón, entenderían muy bien. Mira, Francisca. Franca. Whatever. Yo no puedo entender que una persona reaccione así. Fíjate, no, 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 no me caben las adensas. No entiendo. Bueno, a no ser que estén... ...en uno de esos días. Perdón, no entiendo. Franca, tú eres mujer, ¿me tendrías que entender? A ver, esos días. Ah, nosotras, las mujeres, una vez al mes nos ponemos insoportables. ¿Verdad? Bueno, por algo los antiguos nos apartaban, eran muy sabios en eso. Porque de alguna u otra manera nosotros transmitimos esa impureza. Sí, Consuelo tiene toda la razón. Nosotros hemos conversado mucho, esto le hemos dado mil vueltas, una mil veces, sí, con nuestro confesor. Oh, sí, es otro de santísimos. Sí. Imagínate, nosotros... Pero, ¿sóndo? Sí, sí, no, nosotros tenemos ocho. Ocho. Hijos, hijos, sí. Y cinco niñetas mujeres. Cinco niñetas. Así que esta casa es un niño. ¡De terror! Y no sabía así. ¿Verdad, su hermano, sí? Sí, 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 como son tantas. Pero claro, todo esto que le pasa a Sol es porque está... ...en esos días. ¡Ah! Y yo me pregunto... ...¿no sería cristiano de nuestra parte darle una segunda oportunidad? Mira, Guido, todo este asunto de estar pidiendo plata para financiar un canal... ...siempre, siempre ha sido muy complicado. Sí, de más. Pero que tu mamá le haya dado esa responsabilidad solamente a Núñez me parece tremendamente peligroso. Perdóname. Exacto. Yo sé que a tu mamá no le gusta hablar de plata, no le gusta hablar de plata, pero esto pasó todos los límites. Todos los límites. Bueno, perfecto. A nadie le gusta andar pidiendo plata. Vamos, Nicolás. No estoy juntando. ¡Cuidado! Bueno. ¿Qué? No me grites, por favor. Mira, yo creo que mi mamá se está equivocando medio a medio al seguirle la idea de eso. Ese otro clodista nunca ha tenido clase. Lo único que ha hecho en la vida es ganar un poco de plata. Bueno, eso no es poco, pero... Tampoco es para el que nos tirábamos nosotros, ¿no? No, pero que te das cuenta. O sea, tu mamá cada vez que se junta con Núñez se contamina, se contagia. Y te deja otra. Completamente botado. Ni se acuerda de ti. ¿Para qué decir de mí? O sea, mierda. Porque dime tú, tu mamá, ¿cuándo se hubiera sentado a la mesa con Balayén? ¡Jamás! ¡Nunca! Sorki, Martín, debemos estar agradecidos de los problemas en nuestro matrimonio. Porque es gracias a ellos que salimos adelante y nos fortalecemos como pareja. Dios siempre nos pone a prueba. Es como un padre exigente y nos obliga a cumplir nuestras obligaciones, pero también generoso, bondadoso y nos da el don de escuchar. Es escuchar y sentir en nosotros los defectos ajenos. Y lo que nos molesta. Y lo que nos molesta. Y lo que nos molesta. Si en esta época, en la sociedad de esta época, muchas veces nos tratan como si fuéramos todos iguales. Y no, no es así. Somos hombre y mujer y somos distintos en los defectos y en los deberes. Pero, pero, gracias a esto que somos distintos, hombre y mujer, hombre y mujer, es que tenemos el regalo de los hijos. Es un don. Una gloria. Una gloria, un don. Eso deberían pensar ustedes. Eso deberían pensar ustedes. ¿Por qué? Porque los hijos es la continuidad nuestra en esta tierra, de nuestra misión en esta tierra. ¿No es cierto? Además, los hijos son la fiel demostración que Dios existe en cada hombre y cada mujer de este planeta. Porque por la unión del hombre y la mujer es que se produce el milagro de la vida. No podría ocurrir de ninguna otra manera. No. A la mujer, ¿será inadecuado si les proponemos un ejercicio de esos de nuestro retiro? Ya. Bueno, nosotros les queremos pedir que nos tomemos la mano. Por favor, tómenos de las manos. Sí, para hacer una oración. Una oración por esta joven y preciosa pareja, para que el amor de ellos se fortalezca. ¿Ah, qué? Cerremos los ojos. ¿Están esperando a alguien? ¿Sol, Martín? No. ¿A esta hora esperan a alguien? No, no. ¿Sol? Qué lindo. Deberíamos ser el matinal. El matinal. Hola, 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 hola. Disculpe ir atrás. Pasa, ah, pero les traje algo exquisito de bajativo. Pasa, no seas tímido. ¿Y este joven? Yo soy Tomás, hijo de Franca, pero no de este, de otro matrimonio. Y bueno, elegido. Mi pareja. Ellos, ellos son... Pareja amorosa. Ese caballero tan muy hermoso que tienes al lado debe ser tu marido, ¿no? Tomás, tomás. Tomás, tomás. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. Nos conocimos en el canal. Sí, mucho gusto. Hola. Hola. Martín. ¿Ah? Te tejimos esto de bajativo. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Son cordialmente bienvenidos por la dueña de casa. Por favor, asiento. ¿Y el dueño de casa? ¿O a ti se te olvida que yo también vivo aquí? No, no se me olvida nunca. Ojalá se me olvidara un poco. Oye, es lo mejor que nos vamos. ¿Ahora? No, por favor. Pero, pero supongo que no será por nosotros. No. No, no, a ver, ¿a ti se te ocurre caer como un paracadista acá, más encima con este tacuaco que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no te voy a aguantar que habría aquí a Tomás. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Mira, si querías sacarme celos, lo hiciste de la peor manera. ¿Pero celos? ¿Pero qué clase de mujer es usted? Una mujer que dejó a su marido, como lo debíamos hacer muchas. A ver, ¿y a ti qué te pasa? ¿Te molestó que los que llegaran fueron ellos? Quizás, a lo mejor estaba esperando a otro. ¿Otro? Sí, cualquiera, cualquiera. A ver, a ver, a ver, no sé cómo... Porque no te mientas, no te mientas. No, a ver, te mientas para mí. Vení, al seré el descanto. ¿Te das cuenta de que no estás aquí? ¿Por qué le haces tanto a Tomás? ¿Por qué le haces tanto a Tomás? ¿Por qué haces tanto a Tomás? ¿Por qué haces tanto a Tomás? ¿Por qué haces tanto a Tomás? Tomás. Yo voy a ver. Tomás. ¿Qué querías lograr con todo eso, Tomás? A ver, dime, pues. Soy una madre mucho más tolerante de lo que tú crees. No estoy tan seguro de eso, fíjate. Porque cuando mi sexualidad se cruza en tus negocios, tu tolerancia cambia rápidamente. ¿Cómo puede ser tan injusto, Tomás? Yo me desvivo por ti, para que estés bien, para que no te falte nada. Incluso te apoyé con esa mentira de tu falsa enfermedad. No me abra los ojos, Tomás. Tú sabes que es verdad. ¿Te has preguntado por qué lo hice? A ver, dime, pues. ¿Por qué crees tú que yo lo hice? Ay, mamá, por favor, no te pongas tan dramática. Yo también habría de esto. Tú, nada, me jugaste chueco. Reconócelo. ¿Qué tenías que ir a hacer a esa comida con Guido? Nada. Y harto que perdimos por culpa de Guido, ¿ah? Pero yo lo entiendo. No soporta a Núñez. Pero tú, mi propio hijo, es que no tienes perdón. Mamá, por favor, perdóname. Lo que pasa es que esta enfermedad extraña me tiene vuelto loco. Y no soporto estar tan out de la vida de Martín. ¿Me entiendes? Además, reconozco que me piqué cuando no me pescaste cuando estabas en el canal con ese viejo. Es que yo soy polvorita. Y no siento la discriminación en mi piel, mamá. Mamá, yo no quiero estar mal contigo. Por favor, perdóname. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Quiero hablar contigo. Es que todo el mundo se fue hace harto rato. ¿Por qué no te vas? No me voy a ir hasta que consiga hablar contigo civilizadamente, Sol. Mira. Yo sé que todo el discursito de los Balaguer fue una lata. Pero en algo tenían razón, fíjate. En las buenas y en las malas, Sol. Porque nosotros tuvimos puros buenos momentos. Pero cuando la cosa empezó a complicarse, tú me diste la espalda. Ok, ya te escuché. Ahora ponte el trajecito de jardinero y ándate ya. No, no, no. Pero, Sol, cálmate. Mira, si tú quieres yo me puedo sacrificar y me quedo a dormir contigo y te explico todo. Bueno. Pero tápate con eso porque te va a dar frío. No, 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 Sol, Sol. Ya, pues cálmate. Escúchame. Tú misma dijiste que Martín Pels había cambiado. Pues bien, yo soy la prueba viviente de ese cambio. Yo no soy Martín, soy Gonzalo. Cállate, cállate. Cállate con eso, por favor. Mira, si algo puedo sacar en limpio toda esta comida, es que eres un idiota. ¡Qué imbécil! Pero aquí está pasando. El matrimonio perfecto se acabó, cataplum. Lo veo y no lo creo. Pero, ¿qué hace? Martín Pels con un mamelón. Aquí hay gato en cerrado. Muñez, concéntrate. Tienes que descubrir qué está pasando con Martín Pels. Esta puede ser la bomba, el puntapié inicial para destruir a Frank Andrade. ¿Dónde hay cabrito tan apurado? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay cabrito tan apurado? Esto va mucho más allá de un canal de televisión. Mucho más allá del éxito, mucho más allá de lo que tú y yo podamos saber, viejo. Lo que me están ocultando es una mentira que se enraiza en la profundidad, en la relación de los Pels. Y cuando yo descubra la verdad que se esconde de ajo ese mameluco jardinero, este canal se va a caer como un castillo de naipe. ¿Me entiendes? Of course. Sí, sí, mira, ese hombre, ese hombre que tú ves ahí es una caja de Pandora, pero con numerales afuera. Y cuando yo descubra esos números, se van a abrir las puertas para que yo pueda echar definitivamente a Frank Andrade. ¿Y cómo piensas hacerlo, jefe? Como un camaleón. Que va recogiendo las pistas pacientemente, que los otros van botando por el camino como los tontos. Y cuando las tenga todas en la mano, voy a atacar así, de sopetón frontal. Como una serpiente que acaba. Y yo, yo jefe, me voy a encargar de repartir su veneno, pero con cuidado, Juan. Con mucho cuidado, porque esta vez no podemos fallar. ¿Qué estás haciendo en mi camarín? Dime si alguna vez con Martín sentiste esto. ¡Fuera! 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 Oiga, me encanta que usa esa pulsera, que es linda. Me va a creer que me encarga la gente que guarda las cosas de valor para que no se las roben. Si, total, poranga o por manga igual se las pueden robar, ¿o no? ¿Cierto? Sí, pues. ¿Y qué le pasa a usted, oiga? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Si yo la veo que está llorando, ¿puedo ir a...? No, 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 para nada, no estoy llorando, cero. A ver. ¿Ve? ¿Ve? Ya, cuénteme, cuénteme, cuénteme. Ya, porque yo soy su pareja, pues, Daniela, ¿ya? Usted tiene que confiar en mí. Quiero que me cuente todos sus problemas, aunque sea lo más ínfimo, ¿ya? Es que este problema no es ínfimo. Y tengo un poquito de terror. Ay, 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 ya va a pasar ya. Mire, sí, 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 sí. Confiar en mí, ¿ya? Claro, porque sus problemas son mis problemas, ¿me entiendes? Carlos, es que efectivamente este problema puede que sea tu problema, o sea, en el fondo puede ser tu problema o tu alegría, depende de cómo tú te lo tomes. Yo, hace un tiempo, me enteré, o sea, yo en el fondo no te había podido contar porque... Espera, 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 es que no están llamando. Uf, tengo que atender, ¿ah? Lo que pasa es que esta enfermera es la que atiende a un paciente gravísimo que tengo, ¿ya? Perdone, ¿ah? ¿Aló? ¡Se nos muere, doctor! ¡Pero se está convulsionando! ¿Escuchaste? No puedo entender que seas la misma persona, no puedo entender que una misma persona sea capaz de besarte así, y al mismo tiempo reírse de ti en tu cara. Martín, ¿qué haces vestido así? No me llame más Martín. Usted sabe perfectamente que mi nombre es Gonzalo Redolés. ¡Shh! Baja la voz. ¿Quieres que me dé un infarto? Yo vine a dejarle esto porque no lo voy a ocupar nunca más. ¿De qué estás hablando? De lo que escuchó, estoy a punto de perder lo más importante de mi vida por culpa de Martín Pels. Se acabó el juego, Franca. Yo soy Gonzalo Redolés. Tenemos que hacer algo urgente. ¿Tan mal está? Está cada vez peor. Así que si no hacemos algo ahora mismo, se nos muere, te lo digo. Gracias. Gracias. ¿Sí? Nada. ¿Cómo nada? No. Antes de empezar el noticiero tenías una cara de tres metros y ahora estás radiante. Para que veas lo bien que me hace trabajar, pues. Claro, súplame este ojo. A ti te pasa otra cosa. Ay, ¿qué? A ver, te la voy a dar de adivina ahora. No, no, no. Simplemente te conozco y por esa sonrisa parece que tienes un invitado muy especial hoy día en tu casa. ¿Qué van a hacer? ¿Le vas a cocinar algo rico? No creo que tengamos tiempo de comer. ¿Qué? Bueno, ¿vas a seguir mintiendo o vas a admitir que estás saliendo con sol?